Música Amigos televidentes de Ser Reciclismo aquí a través de TEDMAS que tal, saludos, gracias por acompañarnos estamos este día acá desde Empagro que es la empresa encargada de distribuir los frijoles los Tion y Ticos, el Frijol de los Ticos y de Arroz Alcón empresa que tiene además el equipo de ciclismo de Extralum Frijol en los Tion y Ticos gracias por acompañarnos este día como ustedes están observando tenemos de invitados al señor José Irias y también a don Gabriel Marín, el campeón nacional del ciclismo de ruta para conversar con ellos un poco lo que se vendrá en esta segunda parte del año segundo semestre en lo que va a ser sus principales eventos esto combinado con algunas competencias a nivel internacional como lo es la leyenda del dorado donde estuvo a los corredores Paolo Montoya y Milagro Mena con el Factory Specialized disputando este evento también la Copa Mi Café que tuvo como ganadora Andrés Alpizar y también estaremos dándole repaso a lo que ha sido la Copa Endurance don José Irias, ¿qué tal? saludos, ¿cómo está usted? muy buenas, sí, agradecerles por la oportunidad y mandarles un caluroso abrazo de nuestro equipo Extra Loon Trijoles Siniticos y contentos acá para hablar un poquito de ciclismo para hablar de ciclismo lo que siempre nos apasiona Gabriel, ¿qué va? ¿cómo está todo? ¿qué tal los carros? que además es una pasión suya muy bien, gracias a Dios como dijo mi amigo José muchas gracias por la oportunidad siempre es un privilegio estar aquí mostrando la marca sí, es mi segunda pasión lo que son los motores ¿qué pasiona más? ¿las bicicletas o el ciclismo? es que es su profesión es que sí, el ciclismo es mi trabajo pero sí, arreglar carros me gusta me gusta ¿te gusta? sí, sí, lo que es una mecánica ¿se ve un técnico, verdad, creo? sí, un técnico medio en mecánica automotriz así que ahí está la otra faceta de Gabriel Marín ahí llevo carros de Sarite cosas así siempre ¿te gusta travesión en eso? sí, sí, sí y el carro que tengo nunca me ha jautado a lo mantenía la parada, ¿verdad? sí, sí si lo había jautado a este incendio las luces de alerta o no, ¿sí? sí, claro, no no habría que ir ahí a donde él pero no, sí yo a Gabriel lo conozco ¿usted garantiza? sí, lo que es que a él le gusta mucho lo que es la mecánica y lo he visto cuando he andado con él le hago preguntas y me saca de ciertas dudas ¿verdad? también, entonces es bueno que esté en eso también amigos, que es también un poco para que ustedes conozcan la otra faceta de los ciclistas por lo general la cara siempre visible de este equipo ha sido Juan Carlos Rojas pero a la par de los Rojas César o Juan Carlos está un grupo de colaboradores de ciclistas que también cada una de sus funciones por ejemplo Gabriel Marín como un hombre para tirar en el terreno llano importante a nivel del cierre así fue como ganó campeón nacional así fue como logró ganar el campeonato nacional al embalaje y José usted es un hombre de media montaña que camina un poco más para arriba inclusive y siempre ha estado ahí atento cuando viene ya la parte montañosa sí, correcto ahora este somos un grupo bien conformado y aliados a Juan Carlos que es el que nos nos guía y nos ayuda ahí siempre a estar con él este y todos sabemos cumplimos un rol en el grupo ¿verdad? y cada uno lo tiene definido ¿verdad? correcto sí, ya sabemos a lo que vamos en realidad y ese es el objetivo principal que siempre tenemos una clave para ir y conformar ese triunfo siempre la verdad es que eso es lo que nos caracteriza la unión de grupo y la amistad que tenemos entre todos este gane Juan Carlos gane Gabriel gane mi persona o Leandro cualquiera siempre vamos a estar con esa motivación siempre y contentos vamos a ir a la pausa ya casi regresamos amigos para hablar un poco sobre ese tema el tema de grupo de equipo se distribuyen las carreras ustedes como es que manejan a lo interno un poco ese tema que la gente siempre le interesa saber sobre todo los que apenas están llegando a involucrarse con el tema del ciclismo nos vamos a la pausa amigos gracias por acompañarnos estamos desde Frijoles Los Tienmiticos y Arrozalcón en este programa de CR Ciclismo para temas Ciclo Boutique el ciclo más grande de Costa Rica tiene una nueva ubicación y nuevo edificio 75 metros al oeste del hotel Aurola Holiday Inn en el parque Morazán en San José en sus nuevas ubicaciones encontrarán un departamento solamente para mujeres en la segunda planta y para los hombres en el primer piso en Ciclo Boutique encontrará todo lo relacionado con el ciclismo a montaña ruta y triatlón teléfono 2222 4500 Continuamos en Cerro de Ciclismo acá desde Frijoles Los Tienmiticos y Arrozalcón nos vamos a conocer detalles de lo que se vendrá en las próximas semanas el Gran Fondo La Fortuna Las inscripciones para el Gran Fondo La Fortuna este próximo 7 de octubre han quedado oficialmente abiertas y es que este evento saldrá de Terrazas de Lindora pasará por el estadio Alejandro Morera Soto Carrizal Vara Blanca también por Catarata de la Paz Cinchona San Miguel de Sarapiquí luego giran hacia Río Cuarto Aguas Arcas llegan al centro de Ciudad Quesada y de ahí van hacia Florencia Muelle de San Carlos Tanque La Fortuna y en Ecotermales será el final de este Gran Fondo con un total de 153 kilómetros y con un ascenso acumulado de 2863 metros para más información puede ingresar al Facebook GFLF Gran Fondo La Fortuna o también a www.granfondolafortuna.com Regresamos a las instalaciones acá de Frijoles Los Fiermiticos y Arroz Alcón que es copatrocinador de la escuadra de Extralum Frijoles Los Fiermiticos Señores habíamos quedado con una pregunta en el aire un poco ¿Qué pasa en lo interno de un equipo de ciclismo? ¿Se distribuyen carreras? ¿Es en el momento de la competencia donde se decide con quién van a pelearla? ¿O es un tema como lo maneja Chris Froome o las épocas de Lance Armstrong yo llego yo gano no hay distribución de nada ¿Cómo se maneja eso en el ciclismo? Bueno para lo que es Vuelta a Costa Rica si pienso yo y se ha visto que los Rojas tienen el liderazgo por lo que han demostrado más Juan Carlos aunque el año pasado César fue el hombre candidato pero por ejemplo en el campeonato nacional que fue una experiencia llevábamos dos estrategias un plan A y un plan B yo era el plan B el plan A no funcionó entonces al final ¿Para qué? Sí optar por el plan B ¿Cuál era el plan A? El plan A era buscar una fuga en la que lleváramos unos cinco corredores y estar en mayoría contra los otros equipos para para poder así seleccionar la carrera y quedar con hombres al frente no se logró por circunstancias ahí nos hicimos cargo de la carrera y al final faltando como vuelta y media Juan Carlos me dijo y nunca se me olvida no se me olvida esas palabras me dijo cuídese coma bien siempre a rueda que usted va a ganar hoy me dijo así fue sí o sea esa fue la indicación para decirle Bambito saca la meta y yo dije hoy es el día hoy es el día hoy es el día que tanto he esperado y gracias a Dios pude tener las fuerzas para campeonizar bien digamos eso fue en ese momento y para otros eventos José por ejemplo Vuelta a San Carlos Vuelta a Nicaragua Vuelta a Nicaragua así que usted fue campeón en su momento ¿Cómo distribuyen eso? o sea ustedes llegan y le dicen bueno a ver Juan Carlos que es el que lleva la voz cantante dentro del grupo es el técnico es todo le dicen a ver Juan Carlos déme la oportunidad ¿Cómo se maneja eso? un poco si no correcto bueno como lo dice Gabriel siempre en Vuelta a Casa Rica sabemos que Juan Carlos es el líder y junto con César ya lo que vienen las otras vueltas lo que es Juan Carlos nos da la oportunidad en este caso ¿él les pregunta? él nos pregunta correcto si nos dice ¿quieres ganar esta vuelta? ¿se te acomoda vos? ¿puedes salir bien fuerte? ¿te voy a preparar? etcétera entonces pues en uno está y le dice claro que sí ¿verdad? correcto vamos a darle con esa vuelta entonces él siempre le da la oportunidad a uno a nosotros nos da la oportunidad siempre de pelear una carrera para motivarnos más para nosotros tener más confianza también de que también tenemos ahí que hay que ir madurando cada vez porque bueno manejar esas presiones de ganar una vuelta sea que sea pues recae mucho peso sobre los hombros ¿verdad? entonces creo que él nos da esa oportunidad siempre y trabajamos así pregunta José y Gabriel ¿en algún momento han tenido la responsabilidad de que les digan ok no vamos a luchar la complicidad que ustedes digan mejor no no me siento bien no es una carrera que se me acomode no sé les pregunto o sea es parte del ciclismo parte de la vida sí creo que me había pasado antes pero no sino en el sentido de que dudaba de 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 ustedes sí exactamente dudaba yo mismo entonces al yo generarme esa duda interna se la reflejaba a los demás compañeros entonces todos se tiraban para atrás y también era un asunto de confianza verdad si hubieron si si fuera que hubiese habido algo como que me digan vamos y me digan se va a ganar que sea diferente es es más motivante en cambio me tiraba le tiran a uno la duda y Juan Carlos sabe hacer muy bien eso lo sabe motivar muy bien a uno pero sí a veces hay que hay que medir las sensaciones y saber cuándo decir que no ¿le ha tocado en algún momento decir que no? sí claro si se sienten como que que ese momento no es el justo exactamente o a veces has tocado por ejemplo decir decir no no pongamos el equipo y me la juego yo solo al embalaje a ver cómo llego y gano sin el equipo ¿se le ha pasado? no sé sí correcto me ha pasado sinceramente uno ya se va conociendo con los años que ha corrido y pues sí uno decide si sí o no si las sensaciones no son buenas si viene con un cansancio o viene una lesión entonces mejor no arriesgar el equipo y darle la oportunidad a otro compañero que sí está con las intenciones de hacerlo ¿y caso contrario? o sea cuando no son los llamados pero terminan sacando la cara apagando el incendio para la escuadra bueno sí también a veces pasa pero eso es como decir este un bueno salió ahí bajo la manga ¿verdad? que uno llega a cubrir ese factor pero pero es bueno eso es lo bueno al equipo ¿verdad? que saber que aunque uno no vaya para la vuelta especializada hay que andar bien y estar preparado para defender el grupo y sacar esa tarea amigos estamos acá desde Empagro que es la empresa que distribuye frijoles los tierniticos por cierto ¿cómo le gustan a ustedes los frijoles? ¿enteros? ¿molidos? a mí me gustan molidos con chip ¿a quién le gusta? al almuerzo enteros ¿al almuerzo enteros? sí el típico casadito sí a veces en la noche sí moliditos moliditos sí cuando se puede cuando se puede son poco ustedes obviamente de fiestas y de comer ¿verdad? en exceso ustedes tienen que cuidarse mucho sí, sí correcto nosotros adquirimos una dieta bastante estricta pero cuando se trata de frijoles a mí me encanta recién hechos y bueno a veces con el pinto que queden bien duritos y apelotaditos es apelotado así mismo amigos nos vamos a la pausa gracias por acompañarnos estamos acá con los corredores Gabriel Marín y José Guías que son pedalistas de la escuadra de Extra Loom Frijoles Los Tierniticos Frijoles Los Tierniticos usted los disfruta enteros o molidos solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones los frijoles son una buena fuente de energía cada vez que usted come frijoles Los Tierniticos está aportándole a su cuerpo proteína vitaminas minerales y fibra por eso coma todos los días frijoles Los Tierniticos encuéntrenos en nuestra nueva presentación Los Tierniticos el frijol de los ticos nos vamos a conocer que ha ocurrido en la leyenda del dorado en Colombia una carrera por etapas de 7 días ahí estuvieron Paolo Montoya y Milagro Mena del Extra Loom Specialized Los costarricenses Paolo Montoya y Milagro Mena del Extra Loom Specialized disputaron durante la semana anterior la leyenda del dorado una competencia en Colombia donde el caso de Paolo Montoya hacía dupla con el mítico Christopher Souser y Milagro Mena con Hannah Barnes dos corredores del Specialized Racing Team fueron 7 etapas donde en la categoría masculina los corredores Paolo Montoya y su compañero Christopher Souser lograron 4 podios además se llevaron la etapa reina de los volcanes con un ascenso acumulado de más de 4000 metros y al final en la general individual finalizaron segundos por su parte en la categoría femenina Milagro Mena y Hannah Barnes estuvieron en algunos podios de las etapas sin embargo en las fracciones más exigentes fue donde sufrieron y perdieron mucho tiempo con las favoritas y al final se ubicaron cuartas en la clasificación general individual gracias por acompañarnos regresamos esto es Reciclismo producción para TV más el canal deportivo de nuestro país José donde es usted yo soy de Orotina pero ahora ahora la misma tierra de Milagro ahora que veíamos la nota si pero ahora hace dos meses pasé a vivir a Cartago pero digamos su ombligo es es Orotina es Orotina me gusta el calor las frutas correcto todo eso lo vi el marañón el tamarindo todas esas cosas ahí se viven ver al aguacate entonces de frutas estoy sobrado ¿verdad? de frutas estoy sobrado y usted por el contrario es de las sierras altas de Cartago ¿verdad? si Tres Ríos ah usted es de Tres Ríos siempre Cartago pero Tres Ríos si si Cartago es Tres Ríos si es que es un es un Tres Ríos no se sabe de donde es pero si me llama atención porque siempre todo el mundo piensa que soy de Cartago o sea Cartago centro pero no Tres Ríos nací en Escazú pero rapidito de una vez es medio Trotramundo o sea por lo menos el hombre se sabe que es de Orotina claramente pero Gabriel ya le sale uno que es que asume para Cartago y por Cartago centro hasta viví un año en la Virgen de Zarpiquí por un asunto de trabajo mi mamá el primero sería abrir el freno o la escuela la aguja con las veas y va de vuelta a Paraná temporada de segunda segunda parte de la temporada que es donde ya más entra fuertemente en el aspecto de ciclismo de ruta donde están los objetivos del equipo además de vuelta a Costa Rica que es claro bien todo no no si Dios lo permite ya estamos a vísperas de lo que sería la clásica radio Chiriquí al menos yo mi persona quiero quiero llegar fuerte a esos embalajes ya gracias a Dios he tenido ahí lo que ha sido una etapa de añadidura por liderato y yo he sido líder en 2014 en 2014 si no me equivoco en 2014 había ganado la primera etapa y me había colocado libre a Fernando Ureña le había ganado ese embalaje al rápido Fernando Ureña si también estaba es cierto es más de hecho usted iba con un equipo yo había corrido con el momi el de y en ese entonces no pude ganar volantes el año pasado estaba recién comenzando verdad Gabriel si el año pasado si creo que ese fue un triunfo que me hizo destacar siempre me ganarle Ureña es cosa importante a nivel de San Romero y había venido Ureña aquí al país y me había ganado entonces era esa espinita le había ganado una etapa en la cruz en la cruz en la calle en la vuelta de Guanacaste en la vuelta de Guanacaste me ganó pero yo gané volantes luego voy a Panamá y le gano la primera etapa pero no gano volantes y ya el año pasado que fui ya pude campeonizar los volantes costó duro porque ahí me sprinté muy rápido Cristian Tamayo Cristian Tamayo demasiado demasiado rápido creo que incluso imagínese la velocidad que tiene que él era él fue velocista fue velocista muchos de esos inician siendo pisteros y terminan en ruta como el caso de Fernando Gaviria correcto si tienen la razón si muy muy fuerte creo que es el sprinter que me ha tocado retar más si ¿cuál le gustaría que le dieran a ver si usted pudiera si ¿cuál le gustaría que le dieran la responsabilidad? bueno yo siento o sea si le dijeran a ver José dígame ¿cuál? yo voy a bueno con Juan Carlos de hecho que la vuelta a Nicaragua yo la campeonice en el 2015 y me gustaría volver a ir y disputar esa vuelta se me va bien y la conozco bastante bien y entonces espero ¿y allá puede comer también frijoles los ceniticos? allá también exactamente ahí tenemos frijoles ceniticos y arroz halcón entonces eso es lo bueno ir a mostrar a nuestros patrocinadores allá en tierras extranjeras y eso es bueno entonces por mí la vuelta a Nicaragua que se me va bien y pienso estar a un buen nivel y ya lo que vendrá la vuelta a Costa Rica para estar con los rojas vamos a la pausa y ligamos con la Copa Mi Café donde Andrés Altizar obtuvo la primera posición y dejando en una segunda casilla al histórico Federico Ramírez la segunda fecha de la Copa Mi Café se llevó a cabo la semana anterior en Buenos Aires de Punta Arenas con un total de más de 100 pedalistas inscritos en un recorrido de aproximadamente 50 kilómetros la lucha entre Andrés Altizar y Federico Ramírez por la victoria quedó en manos del ciclista de Buenos Aires de Punta Arenas Andrés Altizar doblegó al experimentado Federico Ramírez y emparejó las cosas en la general individual los dos pedalistas tienen 398 unidades a falta de dos fechas en la Master C Alex Batista ganaba y lograba ratificar el por qué es el líder de esta categoría mientras que en la categoría Master A Runei Burgos también hacía el doblete ganando etapa y general y en la Master B Lindsay Varela ganaba la etapa sin embargo el liderato sigue en manos de Randall Navarro por su parte en la prejuvenil masculina Mario Navarro en Mi Café fue el vencedor y suma ya su segunda victoria en esta Copa Mi Café a falta de solamente dos fechas mientras que en infantil femenino Daniela Madrid también de Mi Café es la vencedora y la líder la tercera fecha de la Copa Mi Café Chimano será el próximo domingo 20 de agosto en Pedregoso de Pérez Celedón si bueno primero que todo gracias a Dios el clima favoreció verdad ayer no no lluvio tanto entonces no había tanto barrial como se esperaba eso pues facilitó el funcionamiento de las bicis y pues el nivel que había verdad todos sabemos la trayectoria y el y el bagaje que tiene un corredor como Lico y pues bueno sabíamos que había que estar con él hasta donde se pudiera e intentar sacar provecho donde donde el terreno nos favoreciera es una presión que que uno siempre tiene en las carreras verdad ir con un corredor ahí en ese en ese momento pues hay que ir atentos a ver en qué momento él falla o en qué momento uno tiene a favor atención ahora ROES está en Guapiles 150 metros oeste del Instituto Nacional de Seguros espérenos con grandes promociones rifas y más somos ROES también en Atenas y Punta Arenas y este fin de semana también hubo Copa Endurance en el ciclismo de montaña los detalles acá con nuestro compañero José Alejandro Estella la Copa Endurance llegó a su final este domingo anterior en Coris de Cartago fue una fracción de 57 kilómetros subiendo a Zapato y de Agua y finalizando en Coris de Cartago en la categoría masculina el vencedor fue David Esquivel de Trek Bike Store el zarcereño además se llevó la clasificación general individual y suma un título más de Copa Endurance a su historial además en la categoría Master A Enrique Artavia de Escalante Vino y Raíces se llevó esta última etapa sin embargo la general individual quedó en manos de Marcos Asofeifa del Team Focus en la Master B José Adrián el Champulón Bonilla de la escuadra de Escalante Vino y Raíces logró finalizar con éxito la Copa Endurance se llevó la etapa y se llevó también la general de la Master B por su parte en la categoría Master C fue el experimentado Luis Hidalgo el constructor Azunco el que sumaba su victoria número 6 en esta Copa Endurance y también ratificaba el porqué era el campeón de esta categoría mientras que en la Master D fue William Valverde el pedalista de Xerox Navarro y Aviles el que logró doblegar a todos sus rivales para así poder coronarse como el nuevo campeón de la Copa Endurance mientras que en Master Femenino fue Lisbeth Alvarado la pedalista de Fuji Bikes que traía un ritmo muy fuerte de la Vuelta a Costa Rica y lo aprovechó para rematar este domingo en la Copa Endurance y llevarse el título hasta su casa en accesorios para su bicicleta Shimano es la marca reconocida a nivel mundial por su calidad y prestigio Shimano es la marca para el ciclismo élite y recreativo distribuido para Costa Rica por Ciclo San Nicolás que además cuenta con el Shimano Service Center visite además nuestro Reference Center donde encontrará marcas como Peril Sumi y Scott El Campeonato Panamericano de Ruta Juvenil se llevó a cabo la semana anterior en Guadalajara, México Costa Rica tuvo presencia en la crono individual con Mónica Montero que hizo un total de 10 kilómetros y finalizó en el puesto número 11 mientras que en la rama masculina los pedalistas John Jiménez y Pablo Cascante no pudieron participar ya que las bicicletas no dieron las medidas adecuadas y las que dicta el reglamento para el día domingo se llevó a cabo la prueba de fondo tanto en masculino como en femenino en las damas Mónica Montero y Alina Castillo eran nuestras representantes sin embargo Alina Castillo quedó rezagada y la sacaron del circuito y Mónica Montero finalizó en el puesto 19 ya en la rama masculina el total fueron de 120 kilómetros Costa Rica estaba presente con Sebastián Breno Juan Pablo Montero Roberto Agüello Pablo Cascante y John Jiménez al pasar las etapas poco a poco se fueron quedando los costarricenses el único que pudo finalizar fue John Jiménez en el puesto 11 sin embargo Costa Rica no pudo defender el título que había conseguido el año anterior con el pedalista Jason Huertas Escalante Bienes Raíces es la solución en la administración de sus propiedades tanto residenciales como comerciales Escalante Bienes Raíces se encarga de todo lo relacionado con sus inquilinos desde contratos arreglos y cobros búsquenos en Facebook como Escalante Bienes Raíces o al teléfono 8718-3077 somos Escalante Bienes Raíces administración de sus propiedades tanto residenciales como comerciales El ciclista costarricense Román Villalobos del Nestlé 7C Giant está compitiendo en la Vuelta a Portugal con el equipo Metalusa Black Jack se han disputado ya cinco etapas y el costarricense ha tenido un trabajo de arropar al líder de esta escuadra el caso de César Fonte El pedalista costarricense se encuentra a general individual ubicado en el puesto número 46 a tan solo 18 minutos y 26 segundos del líder Raúl Alarcón que acumula un total de 27 horas 23 minutos y 31 segundos Este pedalista Raúl Alarcón viene de ganar la Vuelta a Asturias y se la ganó a Nairo Quintana por lo que el nivel en esta vuelta es bastante fuerte y el costarricense espera mostrarse en las próximas etapas de alta montaña y luego venir con ritmo para competir en el fin de temporada en nuestro país ¿Cómo ven al Arda en Movistar? Porque todo apunta que va a recalar en la escuadra de la Telefónica de Andrés Amador Bueno, llegará a ser otro capo ahí en esa escuadra pero habrá que ver ¿Pero como para quitarle espacio protagonismo a Nairo? Yo siento que no yo siento como que tal vez lo mandarían a una vuelta cada uno por las razones de que ninguno va a querer trabajar ¿Alguien dijo que ya no quiere trabajar para nadie más? Él mismo lo aclaró en esa nota y creo que sería así ¿verdad? Pienso yo antes la pregunta a ustedes como corredores ya para que ustedes se aventuren o sea un ciclista se aventure a decir no quiero trabajarle a nadie es porque ha encontrado un estatus ya claramente definido entre el pelotor internacional sí no sé no sé no sé porque usted va a decir no me voy a trabajar de nadie difícilmente se dice sí claro y usted tiene que tener como dice una jerarquía haberse ganado derecho de piso eso exactamente y Landa al final Nairo está muy bien posicionado en el Movistar pero los resultados hablan y hay un aspecto que me parece que tira mejor contra el reloj que Nairo por mucho entonces al final también no se pueden juntar muchos gallos si juntas a Valverde si juntas a Nairo y Landa es complicado Gabriel gracias por habernos acompañado con mucho gusto siempre lo digo uno tiene que ser muy agradecido con todas estas oportunidades agradecer a los patrocinadores extralumbreros y linticos y que siempre es importante darse a conocer al público lucir la marca y también al final lo más importante es dar el espectáculo en carrera pero que conozcan como se lujo al principio el lado humano la otra parte José el hombre de Orotina muchas gracias muchas gracias frutero al máximo muchísimas gracias la oportunidad la verdad es que muy contento estar acá y agradecer a nuestros patrocinadores extralumbreros mandaron un saludo a don José y a don Manuel doña Giselle gracias a ellos siempre estamos acá y motivados al 100% y hay que ser como dice Gabriel que nos conozcan la parte humana que somos nosotros aparte de lo ciclístico que vamos a las carreras y estamos ahí para siempre estar ahí siempre agradecido con todas las personas que nos apoyan de parte de todos los que integramos CR Ciclismo con José Alejandro está llera la cabeza que la pasen bien muchas gracias por habernos acompañado y recuerden ir a pedalear mucho este fin de semana un saludo un saludo Gracias por ver el video.